Presidente, mi segunda pregunta, la doctora María Elena Álvarez Buya ha informado que el Estado mexicano subsidió con 35 mil millones en transferencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para la industria automotriz, pues para la búsqueda de colores de pintura, para la industria alimentaria, para la elaboración de pizzas refrigeradas o para nuevas frituras o para la industria refresquera, para nuevos refrescos. Como se podrá apreciar, se privilegiaban los grandes problemas nacionales. También en los fideicomisos, tengo entendido, presidente, se creó un fideicomiso para las pensiones de Banrural, que nosotros conocimos como Bandidal, y pues tenían buenas pensiones esos trabajadores. Presidente, después de esta exposición salen dos preguntas. ¿Podría llamarse a rendir cuentas a los exdirectores del CONACYD, a Juan Carlos Romero Hinks, que fue director de 2007 al 2011, a José Enrique Villa Rivera, que él fue del 2011 al 2013, y a Enrique Caballero Mendoza, que él fue de 2013 al 2018? Y en ese mismo sentido, preguntarle, nueve mandatarios estatales de la Alianza Federalista acordaron aplicar controversias constitucionales y amparos a la decisión de eliminarse estos 109 fideicomisos. ¿Cuál es su opinión, señor presidente? Pues que los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción. Así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, de que no había transparencia. Y desde luego se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y a empresas. Se subsidiaba a corporaciones que tienen muchos recursos. fideicomisos, todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología. Pronto vamos a tener ya terminado el trabajo de evaluación, el diagnóstico de cada uno de estos fideicomisos y los vamos a dar a conocer aquí. Por eso están muy nerviosos. Primero, tratando de oponerse. Dicen, se están confiscando bienes. O sea, Hacienda, que es la que maneja el presupuesto público, está confiscando los bienes de los fideicomisos. Si es el mismo dinero del pueblo, lo que está haciendo es recogiendo ese dinero porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción. Entonces, vamos a informar aquí. Es algo parecido a lo que vimos ayer. Les debería de dar vergüenza, deberían de ofrecer hasta disculpa. Pero es tanta su ambición al dinero y su prepotencia y las malas costumbres de que enseñan el cobre. Defendiendo lo indefendible, ¿qué pueden estar preocupados si deportistas, si artistas, si escritores, si investigadores están recibiendo apoyos? Los van a seguir recibiendo, no les va a faltar. Ahora, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué se defiende este gobierno paralelo o esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos? Un distintivo del neoliberalismo era que para permitir el saqueo de los bienes nacionales y favorecer a una minoría fueron creando todo este andamiaje de organismos autónomos para cooptar, comprar conciencias, lealtades. Porfirio Díaz, porfirio Díaz, le llamaba de otra manera, decía maiciar, pero ya se terminó eso, ya no hay partidas de moches, ya no se va a permitir la corrupción, nadie va a poder medrar al amparo del poder público, como lo hacían anteriormente, y no le hace que surja el frena 1, el frena 2, el frena 3 y que se venga aquí a protestar. El señor Junco, del Reforma, o Ilio Ortiz, del Universal, que sigue abierta la convocatoria, el llamamiento, la invitación de que se vengan aquí, que les vamos a colgar unas buenas hamacas y los vamos a cuidar. Así como me cuidan a mí cuando voy a las giras, como dice el Universal, miles de soldados, así vamos a cuidar a Juan Francisco Ilio Ortiz, no les va a pasar nada. Entonces, ese es el asunto, básicamente. El que hay corrupción, María Elena va a explicarlo, yo creo que la semana próxima ya tenemos toda la información. Y van a haber cosas muy interesantes, hallazgos, como el de ayer. ¿Qué les pareció que el señor García Luna, una de sus empresas, cobraba por un curso de una hora 37 minutos para tres personas, un curso para tres personas, de una hora 37 minutos, casi seis millones de dólares? Para los récords Guinness. Eso en ningún lugar del mundo lo puedo garantizar. ¿Ha aparecido esta nota en ocho columnas en el Universal? No. A ver, en el Universal qué salió de las ocho columnas, si no sacaron esto. En una de esas es en contra de nosotros. A ver, vamos a ver las ocho columnas del Universal y del Reforma. Proponen negar registro a partido de los Calderón. Acerca en el Senado y eso por, no alcanzo a ver, ah, por los medicamentos, ah, por los fideicomisos. Sí, ahí está. Vacunar a todo el país contra el COVID se llevará un año, va a tardar mucho. A ver, súbele, si se puede. Investigan a Jesús Seade, por peculado, subsecretario de Relaciones Exteriores. No, que yo sepa. Y acá, ¿qué dice? No, ahorita vamos a poner Excélsior porque debe estar igual. O sea, ¿qué dice en la esquina? AMLO no es el más atacado. Ah, no, Sergio Sarmiento. AMLO no es el más atacado. Sí. Pues no, no, no soy atacado, está de manifiesto. A ver, el Reforma. Esco. Bueno, ya no voy a reír porque es una risa. Lo mismo. Rechaza vacuna, una cuarta parte. Una encuesta muy profesional, no cuchareada. Acusa a Fren en salud, medidas neoliberales. A ver, Fren es el que fue secretario de Salud, creo que con Fox. Es el mundo al revés. Y ahora en Chiapas, ¿qué es? Sí, una toma de la caseta de Chopper. Ah, sí. Adelante. Pero vamos a ver el Excélsior, es que nada más. ¿Este de quién es? Ahí está. Toma en Senado. A ver, síguele para arriba. Bueno, el Penacho es de México. Pues sí, eso sí. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!